hola pajareros bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os vengo a hacer un vídeo para hablaros de los tipos de rostrales que tenemos en los periquitos vale tenemos tres tipos en sus dos fases de oscuridad digamos tenemos el tipo 1 simple factor y doble factor tipo 2 simple factor de factor y luego el cara dorada simple factor y doble factor vale los los rostrales no se pueden portar vale o se es o no se es pero no se pueden portar también hay un tipo de rostral que puede llevar a engaño vale porque la cara se le queda blanca no lo diferenciaríamos de un periquito cara blanca normal así que esos pájaros nos llevarían a confusión habría que saber cómo son los padres qué rostral tiene cada cada uno de los progenitores vale de estos pájaros así que nada os voy a ir mostrando los tipos de rostrales con dos fotos vale una al lado de otra para que veáis por ejemplo el tipo 1 el simple factor y el doble factor vale las diferencias que tienen yo voy a ir comentando un poco los tipos de rostrales vale espero que os gusta que os guste el vídeo y os sirva de ayuda porque la verdad que los rostrales son un poquito confuso vale cuando vemos un pájaro en vivo son complicadetes de distinguir si no estamos muy acostumbrados vale así que nada seguimos con el vídeo y os presento ahora mismo los tipos de rostrales hasta ahora mismo vale pues vamos a empezar a hablar de los cara amarilla tipo 1 simple factor o también llamados creen face vale es el rostral más suave de todos vale veréis un color amarillo muy muy tenue en el en la cara si se presenta en zona del pájaro en que normalmente son blancas cogiendo un color amarillo muy suave en las alas en la cola en la máscara en las ondulaciones de la espalda la citacina la citacina no invade el cuerpo vale pero podéis ver alguna pluma de color verde pero muy poquito vale vale pasamos al tipo 1 doble factor la máscara con un color blanco en vez de amarillo no se diferencian de un pájaro sin rostral hasta que lo reproduzcamos vale cuando veis estos pájaros de doble factor lo veréis como un pájaro normal no se le distingue a no ser de que reproduzcamos y las crías salgan rostral vale entonces ya sabremos que ese pájaro era el tipo 1 doble factor vale ahora pasamos al cara amarilla es tipo 2 o yellow face vale en simple factor como podéis observar aquí en estas fotos la máscara será más intensa que el tipo 1 vale al igual que el tono del cuerpo la citacina sí que invade el cuerpo dándoles un color turquesa verdoso al pájaro vale aquí ya invasión del color amarillo y al mezclarse con la línea azul vemos un color como verdoso vale muchas veces oiréis que a la gente dice tengo un pájaro verde y son azules con el rostral cara amarillo tipo 2 vale en simple factor lo que pasa que les tiñe el color de color turquesa verdoso y la gente se confunde y cree que son de línea verde vale el cara amarilla tipo 2 doble factor como veis la máscara se intensifica y hay menos invasión del cuerpo por parte de la citación vale viendo un pájaro más azul que el simple factor mucho más limpio del color verde que veíamos en el otro pájaro vale aquí se intensifica el rostral digamos y queda un pájaro azul con la cabeza amarilla vale bueno y ahora pasamos a la última al último tipo de cara amarilla vale son los cara dorada simple o golden face vale la máscara es de un color dorado súper intenso como podéis ver en las fotos que os pongo aquí la citacina invade el cuerpo tornando al pájaro de un color verde como os decía en el caso anterior vale lo que puede llevar a confusión y pensar que es un pájaro en línea verde el mejor modo de saberlo en caso de duda vale es mirarle bajo de las alas porque tendrá unos rastros de plumas azules vale entonces ya sabéis que ese pájaro es de línea azul por si tenéis alguna duda son los pájaros muy bonitos la verdad a mí los doradas son los que más me gustan pero bueno esto ya también va por gustos vale y ahora tenemos también el cara dorada doble factor que la citacina no invade el cuerpo vale y sería un pájaro totalmente azul en cualquiera de sus tonos de oscuridad que lo tengáis con una cabeza muy dorada y muy intensa vale entonces se vería por ejemplo un pájaro violeta con la cabeza super marcada en dorada y que no invadiría el cuerpo de ese perdería un pájaro muy limpio y con la cabeza super dorada a mí es una una variedad que me encanta vale yo al criar arco iris suelo sacar esta variedad somos la que estamos intentando vale trabajar durante todos estos años intentando que pasen de simple a dorada doble para que marque bien la cabeza y se quede el cuerpo limpio vale yo recomiendo que si os gustan los rostrales intentéis sacar de estos pero bueno eso ya va a gustos y bueno hasta aquí el vídeo de hoy de los rostrales vale espero que os haya servido de ayuda que os haya animado si no no lo tenéis muy claro a a meteros pájaros rostrales podéis meter la línea arco iris o cualquiera que tenga rostral vale y nada ya os digo es un es una una mutación digamos que lleva mucha mucha confusión la verdad es un poquito difícil al principio de tener mucha práctica de ver pájaros en diferenciar los tipos de rostral calamarilla 1 calmarilla 2 simple doble es un poquito complicadete vale pero bueno con práctica se consigue y bueno espero que os haya gustado el vídeo que os suscribáis si no estáis suscritos que veo que hay mucha gente que ve los vídeos y no se suscribe no os cuesta nada darle un botoncito ahí al suscribirse a la campanita compartir con la gente que le gusta también el mundo de los pájaros es importante colaborar porque con esto de la ley de bienestar animal hay que hacer fuerza por todos los lados vale para que no la prueben y nos quiten este hobby que tenemos y nada nos vemos en el próximo vídeo dejar en la caja de comentarios los temas que gustaría que tratemos vale muchas gracias a los que lo hacéis porque gracias a vosotros he hecho un par o tres de vídeos por las sugerencias que me dejáis y nada un saludo y hasta luego